El papá de Aito aquí, que se llama Tomás, y nos va a contar un cuento que todavía no nos lo han contado. La liebre y la tortuga. Érase una vez, en un bosque, con fértiles campos, una hermosa liebre de poderosas patas y larguísimas orejas, y pelaje marrón grisáceo, la cual correteaba y era muy rápida, la más rápida de todo el bosque. La liebre era un animal muy vanidoso, que se captaba de su valía y prodigiosa velocidad, despreciando a todos los compañeros animales del bosque. Todos los animales no querían su compañía. Incluso sus primos, los conejos, decía que no sabía vivir con sus semejantes. Todos los animales, ninguno querían correr con ella. En aquellas acaloradas conversaciones del verano, donde todos los animales se reunían alrededor de una vieja tortuga, todos criticaban a la amiga liebre, la cual decía que era muy vanidosa y muy engreída, orgullosa. La tortuga, que era la más vieja del lugar, le decía a todos los animales del bosque, es normal, por su edad, ella es la más rápida y joven. Es también verdad que ha conseguido escapar de todos los granjeros y todos los cazadores que han querido hacerse con ella. No era extraño que la tortuga hablase de su edad. Su experiencia era ya más de 50 años. Por aquel entonces era el fin del verano. La mayor parte de los animales dormían en otoño y en invierno. Para despedir el verano, todos se reunían a lo largo de una gran mesa con grandes frutos, frutas y hortalizas. Cuando todos estaban reunidos para despedir el otoño, llegó la liebre y quiso estropear la fiesta de los animales. Ella les comentó, descansáis durante el invierno y después en verano, solamente os dedicáis a comer fruta. La liebre la liebre le quiso decir a los animales que se jugaba con ellos toda la comida para el invierno. La liebre le dijo que al que corriera con ellos y le ganara, le daría todo lo que la liebre había recogido para el clube invierno. Había animales como el ciervo que corría mucho pero no quería correr con ella porque, ¿veis? Los árboles se enredaban en sus cuernos. El zorro también quería correr pero no podía gastar energía para que los cazadores no le hicieran nada. Solamente hubo una persona, un animal que quiso correr con la liebre. La tortuga. La tortuga es un animal muy lento pero ella fue la única que aceptó correr con la liebre. Todos los demás animales todos los demás animales empezaron a reírse de la tortuga menos un viejo sabio que era el búho, su amigo, el amigo de la tortuga. Cuando quisieron hacer en la carrera la tortuga y la, o sea, la liebre y la tortuga eligieron a Lugo para que fuera el árbitro. El único que la tortuga creería que sería imparcial. La liebre para poder entrenar se acostaba en un campo y solamente se dedicó a comer zanahorias mientras que la tortuga más lenta se dedicó a entrenar todos los días. Cuando fue a comenzar la carrera todos los animales del bosque estaban a ambos lados del camino esperando que la carrera comenzara. Algunos porque querían animar a la tortuga otros porque querían ver correr a la liebre. Cuando empezó la carrera a los tres metros la liebre que era mucho más rápida que la tortuga empezó a reírse de la tortuga y todos los animales demás del bosque empezaron a buchear a la liebre. ¡Buuu! le decían los animales a la liebre. Todos los demás animales del bosque animaron a la tortuga pero la liebre en un amago hizo para ver a la tortuga que era más rápida en tres segundos hizo los cien metros que la tortuga había recorrido ya en una hora. Cuando seguían por el camino al llegar a los campos de naranja zanahoria y verdes lechugas la liebre en vez de seguir corriendo igual que la tortuga se dedicó a comer se comió todas las zanahorias y todas las lechugas que había en el campo y después de la comida después de la comida la liebre se echó una siesta mientras que la tortuga seguía con su camino la tortuga seguía empeñando su camino y la liebre descansando la tortuga para no pararse a comer llevaba unos frutos secos y una botella de agua y cada paso que daba se comía un fruto seco y un buchito de agua cuando la liebre se quiso dar cuenta hacía ya tres horas de que se había quedado dormida se despertó asustada rápidamente se fue al río a echarse un poco de agua en la cara para despertarse y poder correr y correr y correr todos los animales que estaban a los dos lados del camino veían como la liebre corría y corría pero ya a la tortuga no la veía la tortuga no aceleró su paso al oír los gritos de la liebre tranquila y sin sobresalto cruzó con limpieza la línea de meta la tortuga la había ganado a la liebre preciosa la liebre preciosa unos pasos por detrás la liebre humillada intentaba escabullirse por los animales sin ser vistas para no tener que soportar la burla de su vecino el cuento lo que quiere decir es que la liebre aunque corra mucho y la tortuga poco con constancia como hizo la tortuga la liebre se paró a comer se paró a dormir y la tortuga siguió y siguió y siguió hasta que cruzó la línea de meta y aunque parezca la mentira le ganó a la liebre y siguió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!